Conservando el porte, conservando estilo Así me han mirado rodeado de amigos Visteando de noche, visteando de día Bonita las fiestas, las amanecidas Conservando siempre, todos son parrandas Oyendo norteño y música de banda Conservando andamos, haciendo relajo Y no nos rajamos cuando cae trabajo Varias amistades ha ido conservando Ha pasado el tiempo y nunca le han fallado Conservando siempre, humildad del muchacho Él es sinaloense y ya lo ha demostrado Si sale un pendiente, mi copa servando Siempre muy consciente, te brinda la mano Bien al tiro estamos, siempre conservando No hay ningún motivo pa' dejarlo abajo